¡Llueve, truene o granice! La lucha de los estudiantes continúa y hoy acá en la puerta de la legislatura donde Esteban Burrich, el Ministro de Educación, vino a dar explicaciones por la situación de las escuelas. Los detalles en esta nota de Duro de Omar. No estamos adentro de la escuela, ¿no? No, no, no. Porque está lloviendo. No. Podría ser perfectamente. Podría ser, en varios colegios podría ser, podría estar pasando esto. Bueno, vino Burrich a la legislatura, vino más temprano. ¿Qué pasó? Bueno, cambió el horario, cambió el horario, pero vinimos igual. Y nos estamos bancando la lluvia, así que vamos a seguir haciendo el aguante. Los quiso madrugar Burrich, me parece. Sí, pero vinimos igual. Digo, no somos ninguno vagos, ¿eh? Si nos tenemos que levantar temprano para venir acá, si tenemos que levantar los turnos, va a seguir viniendo igual. ¿Qué dice tu viejo, el que estás acá? Nada, no sabe. ¿No sabe? ¿Qué piensas que estás en la escuela ahora? Sí. Bueno, sí que lo va a ver a la noche. No nos van a ganar, no hay lluvia que nos pare y no hay cansancio. Vamos a bancar las muertes porque no nos ven lo que tenemos por derecho. En nuestro barrio hay aproximadamente cinco colegios, se caen todos a pedazos, no puede ser. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que aquí no nos va a quedar a llevar más! ¡Vámonos! ¿Me están dando las ganas de volver a Bariloche? Ya estamos dentro de la legislatura, lo vemos ahí al ministro de Educación, Esteban Bullrich, hablando con los legisladores. Vamos a intentar hablar con él. ¿Los estudiantes le están dando cátedra con este reclamo? ¿Los estudiantes le están dando cátedra con este reclamo? No, me parece que están dando un ejemplo de un reclamo legítimo, pero de una mala muestra. ¿Se lleva alguna lista negra de algún legislador? Lo más preocupante de esto, a ver, yo creo que es que no genere esta idea de participación de los estudiantes, esta idea de que los centros de estudiantes funcionen, reclamen, pidan derecho básico, que esto no genere miedo. Digo, pues si no es imposible debatir en la Argentina. O sea, si la respuesta del Estado, que no cumplió, que no hizo las obras, que de 442 millones ejecutó 42, es, le vamos a meter miedo a los pibes, estamos en el mundo del revés. Lo que Burrich dijo que lo celebra, menos mal, porque si no... Pero me parece que él tuvo un buen gesto, que fue recibirlos. Ahora, después te viene Rodríguez Larreta y te empieza a hablar de chavismo, te empieza a decir que, hablando como que si los pibes se organizan, están atentando contra la democracia, hay que ser un poco más racionales. Esto no es culpa de los estudiantes, esto es culpa de un gobierno que están hace casi 3 años ya, y no han hecho obras en escuelas. Entonces usted dice, bueno, pero no tenían plata. Sí, tenían un montón de plata. En el 2008 había 300 millones para obras en escuelas. El gobierno gastó 130. ¿Lo restó? Lo restó, lo mandó a baldosas. Entonces en baldosas, que tenía 130, terminó gastando como 400 millones de pesos. ¿Por qué la baldosa la ve todo el mundo? A ver, ¿a dónde está TN? ¿A dónde está Canal 13, mostrando todo esto? Son todos que lo bancan a Macri. Nadie de nosotros me está, están solo ustedes. Bueno, Duro de Omar está acá, bancando para... ¡Mamá! ¡Mamá, Omar! Bueno, le quiere mandar un saludo a Edu Feiman, algo. ¡Que se oye la concha! ¡Gurich!